que nos grave para ir específicamente con el caso de la ministra Olga Sánchez Cordero, ex ministra, hoy senadora, el doctor Sabugal, pues evidentemente es una persona que yo no le podría hacer algún tipo de crítica por su trayectoria académica en lo jurídico, pero sí por sus planteamientos en la Suprema Corte, por sus planteamientos ante el Senado de la República, que no se nos olvide que fue la ex ministra Olga Sánchez Cordero la que buscó y consiguió que se galardonara al pseudo periodista Alberto Peláez, creo que se llama, en el Senado de la República, un sujeto que evidentemente ha demostrado su supremacismo, pues vamos, es que no quiero que suene una circunstancia fea, pero así es, pro español, haciendo eco de Vox y aclarando que le tenemos siempre mucho respeto al hermano pueblo español con el que nos gusta o no compartimos, un mapa genético, evidentemente, y pues que en esto se trata simple y sencillamente de denunciar el racismo, el clasismo de personajes, así que fueron incluso llevados ahí al Senado de la República por idea de alguien como Olga Sánchez Cordero. ¿Qué opinas, doctor Sabugal? Sí, a mí me parece muy lamentable lo que sucedió, ¿no? Este, como bien mencionaba hace un momento Eric, este, también está los, los, el caso de Monreal y de Ebrard, ¿no? Que a través de sus representantes o de sus manos derechas, en el caso de Monreal directamente su suplente, Rojas, también, este, asestan esta especie de puñalada por la espalda al movimiento de la Cuarta Transformación. A lo mejor suena muy fuerte, pero yo considero que el voto de Olga, este, es una especie de traición, una traición a un movimiento que, este, le dio un papel histórico a ella al ser la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación, que no es, es poca cosa. Y aquí yo creo que tiene que ver con, hay ciertas personas o personajes que no tienen, o pareciera que no tienen conciencia del rol histórico que les está tocando jugar, que lo que tienen que decir, pensar, planear, que son vocería de un movimiento o de un sector de la sociedad, incluso de un proyecto de nación, ¿no? Este, y no a título personal. Incluso cuando Olga Sánchez Cordero pasa a tribuna a emitir su voto, o a defender su voto, dice que, este, hay momentos de definición, algo así ella menciona, ¿no? Dice, hay momentos en la vida en las que, en los que hay que definirse. Y yo diría, pues lo que sigue es que va a votar, este, a favor, ¿no? De que se desaparezcan esos trece fideicomisos que son onerosos para el pueblo de México. Y no, resulta que vota en contra de la desaparición de los fideicomisos. Entonces, ella misma hace un preámbulo de su definición. Está, yo creo que está echando por la borda todos estos años que estuvo ella en la Secretaría de Gobernación, donde hizo cosas bastante loables, hay que decirlo también, este, empujó, por ejemplo, la despenalización del aborto, los derechos a decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres, creo, este, de forma transversal, en las, en las fiscalías, fiscalías especializadas de género, tengo entendido, y, este, todo eso pareciera que lo está borrando de un plumazo al hacer este tipo de traición, ¿no? Yo creo que está tirando por la borda toda esa trayectoria y, al mismo tiempo, está declarándose, francamente, como alguien que está golpeando la Cuarta Transformación. Uno no lo esperaría de un exsecretario de Gobernación, este, que ocupó ese puesto justamente gracias al movimiento, o el movimiento que se convirtió partido y que se volvió gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que pasa como con Ebrard, ¿no?, que de pronto les gana el interés estrictamente personal de su propia trayectoria, y van dando bandazos a donde mejor creen que se van a acomodar, y eso a mí me parece una traición, porque ya no están ahí hablando a título personal, deberían, un senador debe de votar en representación de la población, no a título personal. Pero es que ella es lo que siempre ha planteado, ¿no? Es más, y seguimos en este clip, le pido al equipo que nos grave, no lo que nos grave, que nos pueda poner, por favor, las declaraciones de la ministra Olga Sánchez Cordero. Ella dice que si votó en contra de la eliminación de los fideicomisos fue para servir a México y para ser justos con la historia, con los trabajadores del Poder Judicial, pone ejemplos, rápidamente, ¿no?, para que la veamos, la escuchemos, y podamos decir, pero ¿de dónde? A ver, don David, aquí están las declaraciones de la senadora Olga Sánchez Cordero. Honorable Pleno, hoy, como cuando fui presidenta de la mesa directiva de este honorable Senado, vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos, y modos de administración. hoy, vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, vengo a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de veintidós mil ochocientos noventa y seis oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad. Ahí está, ¿no? La 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 ministra Luis Sánchez Cordero, aquí ha sido desmentida por otros senadores, tuvimos hace un ratito a la senadora Antares Vásquez, pues que están en contraposición de esto que plantean desde el Poder Judicial, ¿no? Y es algo que, pues bueno, hay que estar muy, muy pendiente. Pero ¿saben qué? Bueno,